Me llamo Luciana Gushmer Coca, trabajo en redes sociales desde que tengo 16 años más o menos. ¿Qué le dirías a tus compañeros? Que no me subestimen, cuando conozco a alguien yo sé de entrada si es que va a ser mi amigo o no va a ser mi amigo. ¿Cómo te va en la cocina? Yo cocino algo rico con dos cosas que hay en la refri, porque yo soy una persona muy de alojo, cocino al gusto. Mi favorito es el caldo de bolo, voy siempre con mente ganadora. Vamos a ver qué tal nos va en la final. Los veo este 20 de noviembre a las 9 de la noche, Masterchef, Celebrity Ecuador, Porter, Amazonas.